Muy buenas noches, los hablamos desde el Parque San Antonio en el centro de la ciudad, un lugar bien tradicional y que es muy visitado por personas de la comunidad afro que encuentran en el espacio un lugar ideal para compartir con sus amistades. Este parque cuenta con dos esculturas del maestro Fernando Otero y también algo bien particular es que la iglesia que tiene el parque tiene una de las cúpulas más grandes del país. Pero le preguntamos a algunos de sus transeúntes qué es lo que más les gusta de este tradicional parque. ¡Suscríbete al canal! Están aquí relajadamente, bien buenos, sabrosos y todo, seguridad ciudadana, todo. El parque es bueno, es tan agradable que llevamos aquí 14 años jugando ajedrez y no se nos pierde una pieza. ¡Suscríbete al canal!